Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos acá en De Mañana. En este momento pasamos con nuestro compañero Arismendi La Antigua, que está haciendo un recorrido por los centros educativos de San Francisco de Macorís, luego del llamado a docencia. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Armanza, en San Francisco de Macorís, para darle seguimiento al llamado a docencia por parte de las autoridades educativas, ya de manera presencial, luego de más de un año sin que las aulas, los estudiantes puedan retornar a las aulas. Y hay que destacar, señores, que de los 50 centros que componen el Distrito Educativo 06 y 05 de esta regional de educación 07, solo dos centros han iniciado esta docencia de manera semipresencial. Y estos centros corresponden precisamente donde se dejó aperturado el regreso de esta docencia semipresencial, uno de ellos que es el centro de Guisa, la escuela básica de Guisa, y también la escuela básica del sector Manhattan, en San Francisco de Macorís. Hay que decir que estos centros, un número muy reducido de estudiantes, se dieron cita la mañana de este miércoles para recibir el PAN de la enseñanza. La información que no han manifestado diversos directores de centro educativo es que los mismos han acogido la convocatoria de ADP, la cual han establecido de que la docencia se mantendrá de manera virtual. Y hay que destacar, por ejemplo, algunos centros también que han expresado que no han decidido iniciar la docencia debido a que no cuentan con las condiciones para iniciar con esta docencia presencial, como es el caso de la escuela básica Padre Brea en San Francisco de Macorís. Y también otros centros han decidido, el Consejo de Padres, han decidido no iniciar con las docencias presenciales debido al alto índice de contagios de casos de COVID-19. Hay que destacar que en la mayoría de centros educativos que componen los distritos ya mencionados, la mañana de este miércoles se está procediendo a la entrega de la ración proporcional de alimentos que desde que inició la pandemia el Ministerio de Educación ha procedido a la entrega de estos alimentos. Pero decir, señores, que solo en dos centros educativos se ha iniciado la docencia presencial de unos 50 centros que estaban previstos a iniciar de manera semi-presencial y en estos centros la presencia de los estudiantes ha sido muy tímida. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Aris Mendy. Bueno, ahí está la realidad.